Hola a todos, soy Loero y bien, hoy os traigo una noticia que la verdad es que a muchos de vosotros os gustará, quizá ya os habéis integrado por la televisión y es deciros que mañana, lunes 5 de marzo del 2012 y martes 6 de marzo del 2012, en MediaMarkt están de promoción, están el día sin IVA por lo tanto, todos los productos que compréis tienen un descuento de un 18%, es decir, les restan toda la cantidad que tiene el IVA es decir, por ejemplo, si compráis algo que tiene un precio de 500€ normalmente, se os descontarán 76€ con 27 céntimos, vale eso simplemente es hacer el 18% de cualquier cosa que os queráis comprar y la verdad es que es realmente muy interesante ya lo han hecho otras veces, estos días sin IVA y realmente merece muchísimo la pena comprar ya que si es un producto que quizá tiene un precio elevado como por ejemplo estos 500€ nos ahorraríamos 76€ que la verdad es que es bastante dinero para cómo están las cosas hoy en día como os digo, para todos los productos aplicables excepto los móviles con operador, es decir, si por ejemplo queremos contratar un móvil con Movistar por decir algo, no podremos por el tema de que ya depende de la otra empresa, por lo tanto en esos productos no se aplica pero en todos los demás productos se aplican, es decir, en consolas, televisiones, absolutamente todo lo que queráis comprar tendrá un descuento de un 18% como bueno, como os digo, realmente es un descuento muy importante, es algo que os puede interesar a muchísimos de vosotros y realmente es interesante de pensarse comprar algo si tenéis intención de comprar algo o si quizá no os lo habíais pensado por el precio elevado que tenía pero quizá ahora al pensar que está a ese precio os puede interesar, como os digo, un descuento bastante importante y bueno, espero que os haya gustado esta noticia, darle like y favoritos y compartir las redes sociales para que mucha más gente pueda enterarse de todo esto nos vemos en el próximo vídeo y no os olvidéis de suscribiros, nos vemos, adiós